Rebeca tiene 22 años. Hace tan solo unos meses se sometió a una cirugía para tratar su obesidad. Pesaba 120 kilos y su exceso de peso le ocasionaba muchos problemas. El roncar, el estar más cansada, el verano el sudar muchísimo, que se nota mucho. Unos problemas que condicionaban su vida cotidiana. Muchas veces no salí de casa por sudar, porque sudaba mucho y me cansaba enseguida. Y sobre todo esas dos cosas son horribles. Su vida laboral también se vio afectada. Mi trabajo, por ejemplo. Si tenía que trabajar de pie, no puedo, no podía. Y claro, las piernas las tenía muy grandes, eran menos, pero las he tenido grandes y se cansan antes. Y todo que es mucho peso para estar, por ejemplo, ocho horas de pie. Rebeca reconoce que parte del problema eran sus malos hábitos. La genética puede influir, lo que pasa es que, claro, si tú le pones remedio, pues siempre puedes estar, aunque sea gordita, pero puedes estar bien, no tanto. Entonces, pues claro, también ponía yo de mi parte comiendo muchas veces cosas que no debía. Después de la operación, Rebeca ha comenzado a perder peso y mira la vida con optimismo. No sé, tengo más ganas de hacer cosas. De abundarme al gimnasio enseguida, de ir a la piscina, que voy a la piscina y de muchas cosas. Pero para tener éxito, sabe que tiene una importante tarea por delante. O sea, aprender a comer, aprender a comer. Casi el 19% de los aragoneses son obesos. Una cifra que aumenta año tras año y que solo conseguiremos controlar si aprendemos a cambiar nuestros hábitos. Y nos acompaña para hablar de este tema el doctor Reza. Joaquín Reza, bienvenido. Decíamos, dábamos ese dato, el 19% de la población aragonesa tiene sobrepeso. Y decía Jesús, ¿qué se dice pronto? ¿Qué estamos haciendo mal? Bueno, pues probablemente comemos demasiado y hacemos menos ejercicio que el que necesitamos para quemar las calorías de lo que comemos. Esto a nivel personal, probablemente el problema ahora es un nivel ya social, porque esto es una epidemia y las consecuencias que van a traer son muy negativas en relación a las posibles patologías que se asocian a la obesidad, que están creciendo muchísimo, sobre todo la diabetes. Entonces, aquí hay que tomar medidas, digamos, a nivel general. Cada persona puede tomar su iniciativa de comer menos y hacer más ejercicio, pero lo que sí que tiene que haber es unas políticas que obliguen, reeduquen primero, y luego obliguen a algunas condiciones que nos hagan tomar esas iniciativas. Decía Susana, ¿qué están haciendo mal los aragoneses? A lo mejor, ¿qué es lo que están haciendo bien? Aquí en Aragón se come tan bien, la verdad, que aquí se engorda. Lo digo así de claro, yo noto una diferencia. A mí que me toca viajar por España... No es tu caso, Carmelo. No, no, no es mi caso, pero yo me acabo de zampar un par de esas rosquillas, porque... ¿Rosquillas? ¿Dónde es rosquilla? A la palabra que he empleado, zampar. Tú no tienes que... ¿Dónde es rosquilla? Tú no puedes hacer... Ya están arriba, Marcos, ya chula... Pero entonces, es la realidad, esto es muy tentador. Comer en Aragón es muy tentador. Y entonces, evidentemente, lo que hay que cambiar es la cultura, digamos, del trasiego de alimentos. Pero, Carmelo, si el dicho es de despeñaperros para arriba se come, de despeñaperros para abajo, pecaíto. Bueno, ojo, pero también hay obesidad ahí abajo. Lo que pasa es que lo que hay que cambiar es la cultura de saber comer. Lo que he estado comentando es muy cierto, porque las comunidades que más obesidad hay son Andalucía, Aragón y Canarias, que son lugares donde se come muy bien, donde además... En Canarias, si quizás, muy mal. Es igual. Si hay una... Ande vas tú, seguís a Mar de Canarias. Vamos a recibir llamadas de miles de Canarias diciendo que ellos... Comen muy bien. Esto es un gusto de... Comen muy bien. Comen muy bien. Comen a Canarias, maravilloso. Que cosas eran mal. Vamos a seguir con el doctor. Tienen alimentos estupendos en Canarias. Cristina, vamos a dejar la gastronomía a Canarias y nos vamos a centrar en el problema de obesidad que tenemos en Aragón, que es importante. Estamos hablando de casi el 20% de la población. Doctor, claro, cuando una persona llega a tener sobrepeso, no es de la noche a la mañana, es decir, uno es consciente que va cogiendo, cogiendo y cogiendo. Te despiertes de gordo. ¿Por qué no se le pone freno entonces? Pues porque es muy difícil, por lo que ha comentado, es que la comida es un placer. Es uno de los, además, de los placeres más inmediatos. Esto lo tenemos marcado, además, desde que hemos nacido. Cualquier circunstancia, cualquier celebración, la asociamos con comida. Con lo cual, tanto llegar al placer por comer o salir del displacer, de una ansiedad, de una cuestión de este tipo, nos lleva a la comida. Entonces, es muy difícil dejar de comer. Es que de bebés ya, cuando son bebés, los niños lloriquean o están tal, y les das algo para que coman. Es verdad, es que me acabo de dar cuenta, es así, y enseguida se callan. Y si es sabroso más todavía, y cada vez te piden cosas más sabrosas, ¿no? Efectivamente. Entonces, claro, es que nuestra cultura nos ha llevado a esto, además. Quiero decir que nosotros, pues lo que está comentando, un niño llora, damos de comer. Nosotros nos encontramos mal, comemos. Cualquier relación social que nos lleve al éxito, comemos. Una conquista, comemos. Lo que hemos encontrado es la fábrica de la fuerza de la voluntad. No, la cocina moderna también contribuye a que no comamos. Porque suele dar asco lo que ponen en el plato. Madre mía, doctor, doctor, me va a permitir. Bueno, también sobre la cocina se puede hablar. La evolución... Pero en otro momento, Carlos, no. En relación a... Es que mezclan unas cosas y además lo llevan en unos tarros de plástico. Pero ¿por qué me haces esto, Carlos Tumares? ¿Pero por qué me haces esto? Es que es una forma de no comer, ir a un restaurante carísimo. Bueno, volvamos al médico. Sí, lo que sí que creo, doctor, es que hay una falta de cultura en general, en España, de cómo administrar, digamos, la ingesta de alimentos. Es decir, yo creo que hay que saber aprovechar la riqueza gastronómica que tenemos, pero también hay que saber que no se puede ingerir más de lo que se gasta. O sea, que al final lo que te ocurre es que engordas. Y luego empieza todo el tema de las dietas, todas estas dietas milagrosas, con efectos rebotes indeseables, que eso es un desastre. Entonces, yo creo que hay que, no sé si usted opina con más conocimiento, pero sí que creo que hay que cambiar la cultura, hay que cambiar o darle un empujoncito, a mejorar la cultura de la ingesta. ¿Qué hacemos con el 20% de obesitos? Vamos a preguntárselo al doctor. Estos hay que tratarlos ya directamente para intentar que adelgacen, cosa que es bastante difícil. O sea, los que tienen sobrepeso... Primera premisa, tarea difícil. Tarea difícil. Segunda. Segunda, hay que poner mucho empeño. Entonces, cuanto más difícil es, más empeño hay que poner. Entonces, la cuestión está en que los sobrepesos se van a poder recuperar relativamente fácil, porque cambiando la dieta un poco y haciendo un poquito de ejercicio, eso se va a conseguir. Las obesidades van a costar más trabajo, probablemente van incluso a necesitar alguna medicación de apoyo, alguna medicación para la ansiedad o alguna medicación para absorber menos. Y las obesidades muy importantes, las obesidades mórbidas, probablemente pueden llegar a la cirugía. De hecho, en Aragón es una de las... digamos, Zaragoza, una de las capitales de España donde mejor cirugía de la obesidad hay. Doctor, hay un componente... O sea, ¿la liposucción, entonces, es recomendable? No, no. Es otra historia. La liposucción es estética, es quitar peso mediante, eliminar grasa, pero eso es para conseguir una figura. Pero eso a mí me parece como muy violento, ¿no? Muy agresivo. Me parece que lo que habla doctor es de las reducciones de estómago, de los balones y... De los balones, un primer paso, que el balón hay que pensar que se pone y a los seis meses se quita, ahora hay balones de un año, pero lo vamos a quitar y si no hemos cambiado el hábito vamos a estar igual que estábamos. No se lleva a la cama el balón. ¿Me dejáis que le haga una pregunta? Porque es que yo tengo la sensación de, cuando estamos hablando del problema de la comida, tengo la sensación de que estamos casi, y me va a permitir salvar las distancias y que nadie se ofenda, ante algo adictivo. Es decir, estamos... Es que hay una adicción a la comida. Somos a comer, somos adictos a la comida. Sí, no, es que hay una adicción. Y yo supongo que hay que tratarles como una persona que tiene ese tipo de enganche, de adicción, y hay que intentar deshabituarles. ¿Eso es así o es una exageración? Efectivamente, es adictiva, la comida es adictiva. De hecho, para que vean si es adictiva, en países que llevan la cirugía de la obesidad adelantada, a nosotros y sobre todo que hacen técnicas restrictivas, técnicas que no se puede comer, como en Estados Unidos, las personas que dejan de comer obesos mórbidos, que no pueden comer, se hacen adictos a otras cosas. Claro. Al tabaco, al sexo... ¿Cómo hacen esa técnica restrictiva? Técnicas que... Reducciones de estómago auténticas que no hay... Lo que hacen es dejar un estómago tan pequeñito que no puede comer la persona. Hay otras técnicas que sí que se puede comer, hay diferencias. Bueno, sí que es adictivo. La comida es adictiva por todo lo que hemos estado hablando, cultural, por el hecho del placer que produce, y porque es inmediato y porque nosotros cada vez que nos encontramos mal, comemos y nos encontramos bien. Eso es inmediato. Doctor, ¿qué mensaje vamos a adelantar? Porque claro, hay que ponerle freno. Pero el freno yo creo que debe venir de antes de conseguir la obesidad, y el freno debe venir de la educación y desde los niños. Desde chiquitines. Y para eso hay que empezar, pero ya, porque es que este es un problema muy importante. Yo soy cirujano de la obesidad, principalmente, y de la diabetes, y operamos cada vez más, cada año operamos más. Entonces esto, la solución no es operar a las personas, la solución es que no lleguen a ser obesas. Doctor Reza, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias. 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 Gracias.